Con este hermosísimo video que me enviaron desde Cuba, quiero aprovechar para felicitar a todas las madres en su día. No te lo pierdas. Se trata de dos hermanas jimahuas que salieron de la isla en diferentes tiempos. Una primera estuvo en Brasil y la otra después emigró a los Estados Unidos. Por el día de las madres, ambas decidieron encontrarse en la isla y darle esta sorpresa específicamente a su madre. Una viajó en días anteriores, pero la otra decidió llegar de sorpresa. Se disfrazó con este conejo y le dio un regalo a su madre. Nadie se imaginaba lo que estaba pasando. La única cómplice era su hermana. Con esta hermosísima y maravillosa, además creativa iniciativa, quiero aprovechar para reiterarle una felicitación extensiva a todas las madres. Principalmente a esas que un día tan especial para los cubanos se encuentran separadas de sus hijos. com 모든 tontos estásticks a todos. ¿Quien es? No! ¡Suscríbete al canal!